¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué frío hace en Madrid! Arrancamos así el día en esta contaminada mañana de invierno. De verdad, qué pena ver esa horrible nube de polución sobre nuestra ciudad. ¡Qué asco damos! ¡Nos estamos autodestruyendo! Os recordamos que toda esta semana estará parcialmente restringida la circulación de vehículos dentro de la M30 según la numeración de las matrículas. ¡Tengo un cuidado con el mundo! ¡Ah! Hay un monstruo alienígena en mi habitación. ¿Pero por qué dices que es un monstruo? ¿Es que acaso has hablado con él? ¿Sabes sus sentimientos? ¿Conoces su corazón? ¿O es que solo lo juzgas por sus apariencias? Puede que sea un ser incomprendido y rechazado en búsqueda de amor por el universo. A lo mejor es como Alf o E.T. Voy a darle un abrazo. ¡Holi! Todos esos tentáculos son tuyos. ¡No podemos! ¡Tengo matrícula a par! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ven! ¡Pero qué coño pasa con las luces! ¿Tú quién eres? ¿Para qué has venido? ¡Ahora no! ¡Lucía! ¡No te pongas a cantar! ¡Es porque soy distinta a los de allá! ¡Lucía! ¡Tenemos que irnos! ¡No tengas miedo! ¡No te voy a hacer daño! ¡Joder! ¡Que nos pongas! ¿Qué quieres conseguir? ¡Nos vamos a morir! ¡Mi corazón y el mundo son para ti! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Y así juntos cantar y bailar ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.